La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. 30 de marzo, Señor, dame un corazón sincero, un corazón contrito. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Hay actitudes humanas que no pasan de moda y los fariseos de hoy nos pareceríamos mucho a los fariseos del tiempo de Jesús. Pagados de sí mismos, seguros de su sabiduría, justificados de todas sus acciones. La seguridad que da el dinero, la sabiduría, las posesiones y el poder llevan con frecuencia a despreciar y a tener en menos a los hermanos. Por desgracia, esto lo vemos hasta en la misma familia. Si uno de los hermanos ha tenido más éxito ante los ojos del mundo, porque ha ganado más dinero o porque ha obtenido mejores puestos, con frecuencia desprecia a sus hermanos. Y a lo más, ofrece su ayuda como unas migajas que se otorgan, pero que se cobran con exigencias de servicios y dependencias. Lo más triste es cuando esta prepotencia la manifestamos argumentando nuestra limpieza y justicia delante de Dios como si Él nos tuviera que pagar por los servicios que hemos dado por nuestra justicia y nuestra oración. El orgulloso y pretencioso no encuentra acogida ante los ojos de Dios. Dios prefiere un corazón contrito y humillado. Cuando se reconoce pequeño e innecesitado, el hombre puede obtener la misericordia de Dios. Pero el reconocerse pequeño implica también un corazón abierto a los hermanos. Ya el profeta Oseas exigía a quienes querían volverse a Dios, misericordia quiero, no sacrificios. No se trata de palabrería ni de golpes de pecho, sino de una verdadera conversión que vuelva nuestro corazón hacia los hermanos. Buscar la sabiduría de Dios que recibe a todos los hijos como hijos amados. Qué triste que muchas decisiones se tomen despreciando las capacidades de los más pobres y sencillos y que se argumente su ignorancia o su incapacidad cuando se esconden la ambición y el poder. La prepotencia sigue siendo una constante en muchos de nosotros que nos sentimos privilegiados y mejores que los demás. Sin embargo, Jesús descubre la falsedad de los antiguos y modernos fariseos y nos manifiesta el verdadero camino de la conversión. Sólo cuando se hace pequeño y se reconoce el propio pecado, sólo cuando se mira al otro como hermano, sólo entonces se puede obtener la misericordia de Dios. Señor, mira mi pequeñez. El Señor te bendiga, te guarda y te acompaña en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.